El Ministerio de Economía anunció disminución en los precios del gas propano. La medida, según las distribuidoras, ha generado más demanda. El cilindro de 25 estaba a 9.32, ahorita está costando 9.15. Igual el de 35 libras está costando ahorita 12.85. Le ha beneficiado a todos. Más demanda por parte de ellos. Sí, más demanda. Con los nuevos precios, usted ahorrará cuando compre un cilindro de 35 libras 23 centavos, en el de 25 libras 17 centavos, en el de 20 libras 13 y en el de 10 libras 7 centavos. Pero algunas vendedoras del centro de San Salvador dicen que no han visto cambios. No he visto eso, lo publicó los medios de comunicación, pero esa es una publicidad, no sé yo qué tanto será. Lo mismo, el señor, el que me lo viene a vender, me cobra 16.90 por los dos tambos. ¿Y normalmente ese es el precio que usted lo compra? Ese es normalmente el precio que lo compro. La disminución del costo del cilindro de gas, según el Ministerio de Economía, estará en vigencia hasta el próximo 31 de julio. Pero parte de la población pide que se cumpla la reducción en los precios. Para nosotros aquí en este tipo de negocio es buena noticia, pero todo está que lo cumpla, ¿sí? Porque de alguna manera siempre nos va a ir perjudicando el que ellos estén ofreciendo, ofreciendo y ofreciendo, pero que no se lleve a cabo. Según el ministro de Economía, esta noticia no solo beneficiará de manera directa a más de 1.200.000 hogares que reciben subsidio, sino a los consumidores en general. Carlos Lima, Telenoticias 21.